Hay dos grandes noticias para esta semana. Venus ha hecho su ingreso en el signo de Tauro. Así que esto va a apuntalar especialmente el tema afectivo de los taurinos, también de los virginianos y también de los capricornianos. La otra noticia es que el día 19 a las 19.04 ingresa el Sol al signo de Tauro. Esto quiere decir que durante los próximos 30 días van a estar en un muy primer plano los taurinos y esto también va a competir a Capricornio y a Virgo. Para Aries es una semana de trabajo, con posibilidades que pueden llegar. Taurinos, buena semana como les dije, ya les comenté. Geminianos, miren, una excelente semana. Yo diría que es una de las especiales semanas para los geminianos. A ver, vamos a ver los cancerianos. Van a estar mayormente ocupados de las finanzas. Leo, cuidado con los gastos. Los leoninos, a medir el bolsillito. Virgo, miren, ayuda platónica de este Venus que está haciendo su paseo por el signo de Tauro. Así que los afectos de los virginianos van a estar realmente como graficados en positivo. Libra, va a ver como algo que les va a hacer bajar a tierra. Va a ser como una señal importante para todo lo que tenga que ver con negocios. Y en el amor, a ver, pasión libriana, miren, a full. Scorpio, piensen que está el sol opuesto a Scorpio. Está Venus opuesto a Scorpio. Es decir, hay planetas que están molestando a Scorpio. Acá tienen que mostrar que son el ave fénix y que resurgen siempre. Sagitario, creatividad, innovación. Hay algunas situaciones que se resuelven en esta semana en el plano de las actividades de los sagitarianos. Capricornio, a ver, suavidad amorosa. Yo diría que es una semana de compenetración con la pareja. Para Acuario, buscar la paz. Esto sería desde el 18 hasta el 23 a pensar acuarianos. Y para Pisces hay como una mejoría en los vínculos. En todos los vínculos sociales, con compañeros de trabajo, con la pareja, con la familia. Para los piscenos. Así que mucha creatividad y muy buena semana para todos. Nos vemos en la próxima.